... ...llegar hasta aquí no fue un camino fácil... ...todo comenzó ganando otra larga y exigente Liga... ...la mejor Liga del mundo. El segundo paso lo dimos en la Ronda Elite de Torrejón de Ardoz. Con esfuerzo y trabajo seguimos avanzando en nuestro gran objetivo de la temporada. Y ahora volvemos a Guadalajara, donde supimos lo que es sufrir y lo que es ganar. Ya estamos aquí. Sin sufrimiento no hay éxito. Y sin sueños no hay realidades. Juntos, vamos a por ella.